Mucho duerme de pelambre, pocos raperos con hambre Con sangre, con sacro lírica, de hueso y carne corto Yo no me cuelgo del enjambre Algunos deberían soltar la presa del pan Cuando lo hable se abrirán las puestas en la one Luego, pocos, buscarán a poder así y yo me niego Jamás comprenderán las tácticas del juego Mientras más aburran de esto yo más y más me ve En la instrumental como maleficio a tu judoficio Reimulan de clan directamente bajo el piso Dictamente en permiso, escritores esquizos Alteran tu subconsciente sin el menor permiso Complejos panoramas, drama ecuática se fuman Vuelvo al grande, sé que nunca le importó la tuna Y al final de cuentas por la raya pa' la suma Y sentirá en el subterráneo la más ahogante puna Manifetaciones desde el sótano Nótalo, directo en los textos de la cuna Y al final de cuentas al sarcófago Vuelo de la química, infiliz la chimpa Adóntense la lírica, tu timpa no se cura Extraemos el rap trabajando sobre tumbas Bajo la densa niebla con una tensa calma Cada pálida como que vieran un fantasma Dejo caer escritos que relatan este trauma El checho de aeropuerto subterráneo En cada escenario borran comentarios Escribimos versos que plasmamos en tu epitafio Vivo en las alturas como si fuera un palafito ¿Qué te cuesta quedarte con la boca bien cerrada? Hablan de hermandad y se desolvida la humildad Compa tu vida no es vida preocupado de los demás Por eso no doy cabida a gente que camina con disfraz Defenses son más caras de espalda puñalá La pagará muy cara si en la yeka no sabe caminar De este cabrón chico en la mano por su metalla A los nueve años ya son capaces de disparar Manifetaciones desde el sótano Nótalo, directo en los textos de la cuna hasta el sarcófago Vuelo de la química, infiliz la chimpa Arroigase la lírica, tus timpanos te extirpan Manifetaciones desde el sótano, nótalo Directo en los textos de la cuna hasta el sarcófago Vuelo de la química, infiliz la chimpa Arroigase la lírica, tus timpanos te extirpan Breakdown Breakdown Here we go again Breakdown Ladies and gentlemen It's spa time Check this out I know you gonna dig this Breakdown 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 MB Dragón